Música Que hay gamers aquí es los Crafter Pro Y pues nos vemos en un nuevo video Y en esta ocasión me encuentro en un nuevo server Que acaban de abrir apenas ayer Creo si no me equivoco ayer jueves Lo abrieron el miércoles no recuerdo bien Pero el caso es que es el server de BoilBattler Para los que saben nada más está este server Bueno estaba este server para los servers de PC Pero acaba de abrir los creadores de los servers Cookieboil.com Hicieron un server que es el de Como el de este ¿Cómo se llama? El de BoilBattler Pero la verdad es que está muy bueno Porque no trae ni lag Se colocan los bloques perfectamente O sea es como el de PC Y pues bueno La IP se las dejaré aquí en la descripción Ya saben nada más hay 9 9 servers Con capacidad de 40 personas Es lo malo No puedes entrar apenas Ahorita entré de pura casualidad Estuve probando todos los servers Pero pues bueno Está bastante bueno Y pues nada Nada más les dejo Les traigo el server Está muy bueno Mira vamos a entrar a una Mira Está en Star Estar Offline Estos siempre están en offline En todos En todos los servers están offline Y bueno aquí tenemos que esperar Que se ponga uno en open Y nada más caben 8 en cada una Y pues bueno ¿En qué consiste esta modalidad de juego? Pues tienes que Entrar a una arena Y te van a meter a un cubo Donde vas a poder construir Lo que te va a poner Debajo de la barra esta Donde estoy moviendo Ahí donde está esa barra Arribita Te van a poner lo que tienes que construir Pero lo malo es que vienen en inglés ¿Vale? Así que pues no Van a tener que tener abierto Lo que viene siendo Su navegador Para que lo puedan traducir ¿No? Así le hice yo En unas cosas que no sabía Porque O sea sé un poco de inglés Pero tampoco es que sepa mucho Del todo Pero pues nada Como les digo Ahorita acabo de entrar De puro milagro O sea entré Y lo primero que hice es grabar Porque es que Desde la mañana Estaba jugando en la mañana De hecho grabé una partida Que tal vez la vean Al final de ese video O aquí en 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 el link En la descripción Les dejaré el link Del video Que después lo subiré A lo mejor No sé cómo lo voy a hacer Pero es que Esa partida La gané Fue mi primer Partida De Boobie Battle Y es que la verdad Me encantó Porque Era una casa Y Y es que me salió No bien Pero tampoco no mal ¿Vale? Así que pues bueno No, no, no me deja entrar Pero bueno Creo que Hago un pequeño corte Y regresamos Pues bueno gamers Ya estamos de regreso Ya estamos aquí En la partida Uy que me la vea Vean, vean No sé Es que es Es igualito Es igual Lo malo es que Aquí no le puedes cambiar El suelo Así como el de PC Pero da igual ¿No? Aquí nos toca hacer Un Basketball Lol Hmm Pues esto voy a hacer Un corte Y cuando lo tenga listo Vean Vamos a las votaciones Porque no quiero que dure Tampoco mucho el video Así que Vamos a ello Pues bueno gamers Estamos de regreso Me acaba de sacar De la partida Ya cuando ya había terminado Iba a empezar a grabar Es que No me lo creo No me lo creo Estaba haciendo La pelota de baseball Ya la había acabado Estaba haciendo el bat Y bueno 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 Pasó Una diversidad Me sacó del server Les digo Está súper petado Vean Bueno aquí ya están viendo Los servers Pero en la descripción Los voy a dejar Vean Está petadísimos 40 41 41 41 40 40 O sea No se pueden entrar Vale Y pues bueno Una cosa más Que les quería decir Es Ay a ver Permítame tanto Aquí Acaban de actualizar YouTube Y le pusieron Un nuevo ¿Cómo decirlo? Un nuevo aspecto A lo que viene siendo YouTube Y pues Creo que Lo mejoraron O no sé Pero Para mí está Más cómodo Digamos Sí Porque es Porque es Que ya me había Acostumbrado A la otra manera Y pues bueno Estamos aquí En mi canal Vale Y lo único Que les voy a decir Es que Pues para Recibir notificaciones De cuando yo Suba video Uy lol ¿Por qué no tengo Banner? No sé Para que ustedes Reciban Las notificaciones Cuando un YouTuber Suba video Es que Les voy a decir Que se vayan Al canal Y se pongan Aquí en página Principal Donde va a aparecer El banner Y todo esto No sé por qué No me carga Mi banner Sinceramente Y ustedes Le van a dar Aquí a la campanita Para que Se activen Las notificaciones Y dice Recibirás Todas las notificaciones A algunos Les va a salir Un mensajito Que va a decir Que si Que si usted Quiere activar Las notificaciones No sé qué Le van a aparecer Configuraciones E ignorar Ustedes Le van a dar En ignorar Porque en configurar Te manda Lo que estoy diciendo Configuraciones De notificaciones Para que no suenen No sé qué Pero no es de aquí De YouTube Ustedes simplemente Tienen que activar Esta campanita Miren aquí sale este Y si ya me recibirás Cada una de las notificaciones De este canal Como suscriptor Es posible que recibas Notificaciones Ocasionales Basadas en tus reproducciones Le vamos a dar En ignorar Y ya está Con esto vamos a Ya recibir Notificaciones Cuando algún YouTuber Bueno en este caso Cuando yo suba videos Que es cada dos días No cada cuarto día Vale Pero también ya pondré Un nuevo horario Que va a ser Lunes Lunes, jueves Y domingo Y así se va a repetir Lunes, jueves, domingo Lunes, jueves, domingo Así que El domingo y lunes Tendrán videos Dos días Pero pues bueno gamers Espero les haya gustado Este video Y si les gustó Olvidan regalarme su like Comenten Suscríbanse Compartan en sus redes sociales Para que seamos Una comunidad más grande Y nos vemos En un próximo video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!